Y tenemos más para ustedes aquí en Despierta América. Vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a nosotras las mujeres. Adelante, Zuleika. Eso es así, mi querida Sachi. Y es que en esta fiesta y esta época navideña, todas las mujeres nos las pasamos con zapatos altos, tacones o incluso los zapatos planos, corriendo por todo el mall tratando de comprar esos regalos en esta Navidad. Eso es verdad. Bueno, pero esta mañana nos acompaña el doctor Cabán y nos va a explicar qué complicaciones de salud podríamos enfrentar si no elegimos el zapato adecuado. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Muy buenos días. Gregorio, puertorriqueño, ¿eh? Boricua de pura cepa. Primera vez en la casa. Un aplauso. Bueno, a las mujeres nos encantan, obviamente, los tacones, los zapatos. Nosotros somos amantes y fanáticas, así que tenemos bastantes preguntas que hacernos. Eso es así. Pero contestarla. Por ejemplo, a nosotras, lo primero que nos atrae de un zapato es definitivamente lo bonito que se pueda ver, pero no estamos pendientes de lo cómodo que puede ser el zapato. A la hora de escoger, ¿qué características deberíamos buscar en un zapato? Bueno, yo siempre digo, hay tres, cuatro cositas bien importantes cuando uno elige un calzado. Lo primero es la parte al frente del calzado. Debe ser lo más ancha posible. Esto nos ayuda a que los deditos y todo eso no se sientan atrapaditos al frente. Durante el transcurso de la caminata y el uso del calzado, pues el pie se va moviéndose al frente. Exacto. Y crea problemas, especialmente a pacientes que tienen ya deformidades como deditos de martillo, juanete y cosas así. Sí. La otra recomendación que hago siempre es el tamaño del tacón. Hay un número, diría que es más o menos una pulgada, una pulgada y media lo que recomendamos. No, difícil. ¿Una pulgada nada más? No, no. O sea, este no sería obviamente el zapato ideal para ir al centro comercial, por supuesto. Sí, pero podemos contrarrestar eso con el uso de plataforma al frente. Claro. Y si tú ves en realidad, aunque se ve un tacón bien alto. Exacto. Tienes aquí ganas, aquí como cuánto. Exacto. Le quitas más o menos aquí casi una pulgada o una pulgada. Por ejemplo, en realidad el tacón es aquí. ¿Qué complicaciones podríamos enfrentar, por ejemplo, si usamos el zapato incorrecto? Tenemos allí la modelo, tiene dos tipos de zapato diferente. Por ejemplo, ¿cuál sería el zapato correcto en ese caso? Uno es más plataforma, el otro es un poquito más bajo. Sí, en realidad en el pie derecho vemos que la plataforma es completa. Eso da más estabilidad al pie, ¿ok? Uno de los problemas más grandes que vemos es inestabilidad del tobillo. Y veo en las oficinas, en nuestra oficina en Ortonado, veo que muchos pacientes nos llegan con doblones de tobillo, los famosos de gince, hasta fracturas a veces. Wow. Son casos más extremos y lamentablemente a veces terminan hasta en cirugía. Wow, peligrosísimo. Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería el tacón adecuado? O sea, más alto, más bajito, por ejemplo, para usar. Mira, hay dos extremos. Zapato muy plano, plano tiene consecuencias. Zapato bien alto también. So, un término medio le dijimos más o menos los cuatro centímetros o pulgada, pulgada y media. Esto sucede, estamos viendo ahora mismo en pantalla una foto. Y precisamente sucede por los tacones altos o simplemente tacones que no son recomendados, ¿no? ¿Qué es esto? Mira, esto es un paciente que dice cirugía. Es un caso extremo, ¿ok? Tiene, como puedes ver, los deditos, el juanete y dedo martillo severo. Wow. Y no es causa completa por el calzado, pero el calzado tiene mucha influencia. Mucho que ver. Es un factor de riesgo, como puedes decir. Como por ejemplo, ¿qué zapato que sería el más factible para que le dé uno a un juanete, por ejemplo? Yo te diría, vamos buscando uno, que vi uno por aquí, este. Mira, por ejemplo, es punta fina. Ok. También, no necesariamente la forma también, sino muchas personas, lamentablemente, usnosan el tamaño apropiado. Ok. Y piensan que, oh, más apretadito, me queda más lindo, me queda más cómodo. Eso es bien importante también. Yo te diría, la punta fina, esto crea muchos problemas. Va a crear el síntoma de dolores. La bola del pie, que es algo bien común que vemos, es que son capsulitis, son problemas que a veces toman meses. Claro, porque está muy, obviamente, muy cerrado en el frente. Y también el tacón, mientras más alto, te mueve el centro de gravedad. O sea, el centro donde el peso mayor del pie debe ir en la parte del medio del pie. Y muchas veces esto se mueve al frente. Cuando mientras más alto, pues estamos en puntita, imagínate. Gregorio, una pregunta. Pensaríamos que un zapato plano es el ideal para estar caminando todo el día en un centro comercial. ¿Es o no es? ¿Esto es cierto o no es cierto? Yo loco, ese es un buen ejemplo. Como por ejemplo uno así. Sí, a mí definitivamente que no me gusta. Algo así es muy flexible. Si tú ves, yo cojo este zapato, lo podemos hasta poner en el bolsillo. Es demasiado flexible, si quieres. ¿No le da soporte al qué? No, no le da soporte. Tú quieres estabilidad. El pie en el único lugar que dobla es en la parte de los dedos, ¿ok? Ok. Y si tú ves un calzado que dobla acá, está dándole mucho strain, mucha tensión en la parte del pie y crea muchos problemas. Especialmente fácil de implantar, que es un problema que dan dolores en el calcaneal, que es algo de 10 casos. Yo diría que 7 que vienen a la oficina es por esos problemas. Oye, y antes de irme, yo sé si es como en algo personal. Yo soy amante de las botas, me encantan, me fascinan. ¿Cuáles son los beneficios, los perjuicios de usar obviamente ese tipo de botas? La bota a mí no me, no me, o sea, yo le explico al paciente, no es mala, ¿por qué? Porque te da buen soporte y también, si tú ves, te está agarrando bien el tobillo. Lo importante es que te quede bien, te agarre el tobillo. Esto no afecta, obviamente. Mientras más alto, pues más inestabilidad. Pues muchas gracias, porque yo en realidad la amo y me encanta. Muchísimas gracias, Gregorio. Yo creo que al final del día, nosotras las mujeres, no importa si son cómodos o incómodos, después que nos guste el estilo del zapato, siempre vamos a terminar comprándolo. Pero es importante, mujeres, que pensemos en nuestra salud también, porque queremos seguir montándonos en estos tacones espectaculares precisamente para la fiesta. Oiga, chicas, y les invito a que se conecten a univision.com y busquen Compartiendo Entre Amigas, donde podrán ver el blog de Carlita y compartir sus ideas.